El flamante gerente regional de la Administración Boliviana de Carreteras, Marco Antonio Ortiz Tapia, este lunes en conferencia de prensa confirmó que la transferencia de la administración del tramo vial Puerta al Chaco, Canaletas, y la variante Canaletas entre Ríos, que fue entregado por la gobernación del departamento de Tarija hacia el gobierno nacional, no se cumple en la práctica, ya que según la autoridad, el nuevo gobierno analizará los documentos entregados por el gobierno transitorio de Yanine Áñez para tomar una decisión final sobre estos tramos, ya que el anterior gobierno dejó un informe técnico que recomendó una revisión. Tenemos entendido que la anterior gestión que firmó un convenio para el tema de la transferencia del tramo de la variante. Estamos analizando ahora nuevamente la documentación que ha sido enviada para ver si cumple todos los parámetros correspondientes para su transferencia. Mientras tanto, estamos en proceso de evaluación, tenemos una coordinación con la Gerencia Nacional Técnica para que vengan los especialistas, hagan nuevamente la revisión y ver si todo está en su cumplimiento. Hay un informe de la revisión, pero hay informes de recomendación que se tiene que hacer una nueva evaluación. Como le digo, estoy evaluando toda la documentación que se ha presentado antiguamente, en el tema de convenios y en el tema de la parte técnica. Yo creo que para esta semana o la siguiente, o tal vez un poco más, ya tengamos todo la documentación analizada y podamos dar una mejor respuesta. Ortiz Tapia dijo que actualmente el mantenimiento vial todavía debe ser asumido por el Servicio Departamental de Caminos. Se deca. Se deca está onando. A esto, el ex ministro de Obras Públicas Iván Arias, que prefirió no emitir ninguna declaración ante nuestro medio, solo nos explicó telefónicamente que se cumplieron con todos los requisitos y acuerdos legales para la transferencia y desconoce la actual determinación que asumió el gobierno de Luis Arce.